Hola chicos, chicas, os paso unos vídeos rapiditos de cómo podéis configurar todo el tema de GitHub y de Eclipse para los proyectos. A ver, paso uno, GitHub, yo he entrado aquí con mi cuenta, ¿vale? Vosotros os creéis los usuarios, entráis con vuestra cuenta e imaginaos que estéis en una cuenta de uno de los usuarios y os podéis hacer el proyecto. Vale, entonces voy a crear un repositorio. Aquí a este le daríais el nombre del repositorio correspondiente a vuestro proyecto. Yo lo voy a, aprovechando que estamos viendo recursividad, voy a llamarlo pruebas recursividad. Vale, público. El resto de cosas podríais configurarlo para la licencia y tal, pero vamos, vamos a hacerlo rápido simplemente para que veáis cuáles son los pasos esenciales. Vale, ya tengo este repositorio que todavía no he subido nada, luego voy a hacer un commit para subir algo desde uno de los ordenadores, pero antes fijaos en una cosa que os será útil cuando hagáis esto en grupo. Vale, tengo un repositorio que me pertenece a mí, que soy el usuario, este Andoni Eguiluz, que soy el usuario que he creado el repositorio, pero vosotros vais a trabajar en dos, en tres, en grupos de varias personas, ¿vale? Entonces, aquí hay una opción en la configuración del repositorio, que bueno, hay una serie de cosas que podéis configurar, pero aquí hay una en particular que os va a ser útil, que es el Collaborators, este que tenéis aquí a la izquierda. Estos Collaborators son todos los usuarios que queréis que puedan también, no solo descargarse, que eso al ser público lo va a poder hacer cualquiera, sino todos los usuarios que puedan acceder para modificar vuestro proyecto. Entonces, como vais a estar a la vez varios usuarios, se supone que escribiendo y modificando clases para vuestro proyecto, pues aquí lo que uno de vosotros genera el repositorio y le invita al otro o a los otros a que sean colaboradores de su repositorio, en este caso, pues el repositorio que tengáis para el proyecto. Vale, yo tengo un segundo usuario para hacer esta prueba, que es Aegiluz. Entonces, imaginaos que esto es una segunda persona diferente, voy a luego hacer los cambios con las dos personas para que veáis un poco las cosas que os pueden pasar. Entonces, esta segunda persona de mi proyecto, al que voy a invitar, le añado como colaborador. Vale, ya tengo entonces los colaboradores, aquí solo voy a hacerlo con uno, pero podríais tener varias personas si sois más de dos los que participáis en el proyecto o los que queréis colaborar en un repositorio por la razón que sea. Vale, pues esto sería el primer paso, externo a un eclipse de lo que tenemos que configurar en GitHub.